Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo el honor de tener unos invitados especialicísimos. Ya alguna vez en este espacio hemos hablado de lo que es el Asperger y ahora vamos a ver en vivo y en directo a un representante de lo que es ese estado de vida, esa condición, esa forma de ser, de sentir, de percibir la vida. Se trata de Ricardo Coronel Robles. Él ha crecido, ha madurado, ha aprendido a trabajar en CONFE, que es la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, y está con él su madre, Leticia Robles. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Pues aquí el protagonista eres tú, Ricardo, así que quiero que nos regales un poco de tu vida. Cuéntanos. Desde que eras pequeño, ¿cómo sentías la relación con la gente, con los niños del salón de clases? ¿Te dabas cuenta que sentías diferente? Pues sí, un poquito, porque como yo era, soy muy un poquito aislado de así de las personas, debido a pues al, es una de las características del síndrome de Asperger que tengo, y pues sí, como que hacía cosas diferentes que a las que hacían mis, mis demás compañeros. ¿Cómo que hacías? Porque antes no entendías muy bien lo que era el Asperger o por qué sentías las cosas diferentes, pero ahora que has crecido y que has madurado, ya nos puedes decir, ¿cómo se siente tener Asperger cuando eres pequeño y todavía no entiendes lo que te está pasando? Pues te digo, desde pequeña, pues a la vez de que me interactuaba poco con mis compañeros, y a la vez en que también me costaba trabajo integrarme en los equipos para realizar algún trabajo, alguna tarea escolar, y a la vez que también me incluían muy poco, ya sea en, pues en las salidas de los jóvenes o por ejemplo en las fiestas o en las fiestas de 15 años, por ejemplo, pues casi como que no me tomaban mucho en cuenta, o sea, sí me hablaban y rara vez me apoyaban con algunas cosas, pero pues como que así de que saliera con ellos o eso, pues no, no se dio mucho. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿En qué consistía lo diferente? Pues en base en que yo era, hacía cosas diferentes a los que se ha acostumbrado, pues en ese tiempo un niño o una persona que no tiene Asperger, y de ahí pues a base de que cada uno se fije en sus propios intereses que tiene cada uno. ¿Qué hacían ellos y que hacías tú? Bueno, pues por ejemplo ellos hablaban que de, pues de sus cosas, que de la escuela, que el maestro, yo por ejemplo, pues yo nada más me dedicaba a lo mío, yo era muy serio, muy callado, o sea, casi no interactuaba con nadie, o sea, simplemente... ¿Qué era lo tuyo? ¿Tu gusto, tu pasión, tu afición? ¿Cuál era? ¿Tú qué hacías mientras ellos hablaban de esas cosas? Pues yo nada más estaba, estaba ahí nada más callado, esperando a veces que llegara el maestro, poniendo atención, o pues dedicándome a lo mío, ya sea dibujar, o hablar así con otros compañeros acerca de, pues de algún deporte, o de algún programa, o también a veces de ahí de alguna tarea de la escuela. ¿Tú cómo lo notabas diferente? ¿Tiene más hermanos? Sí, tiene un... el primero, él es el segundo, ¿sí? Entonces se llevaban cuatro años. ¿Y también es varón el primer? También es varón, pero resulta que con Ricardo a nosotros no nos diagnosticaron hasta los 18 años. ¿Ah, sí? Pero yo lo veo muy sano, una relación social muy saludable, muy abierto. Pues ha sido todo el trabajo y la estimulación que se ha tenido. Mira qué gran esperanza, ¿verdad? Porque tú te consideras alguien más reservado, y sin embargo, mira qué bien expones aquí en un medio de comunicación, y eso es por el entrenamiento, has tenido que hacer conciencia de tu dificultad para comunicarte y enfrentarte a la vida, ¿o qué? Sí, pues... Ahorita me sigues... No, tú dime, tú, dime. Sí, pues te digo, con... bueno, ya después de que supimos a Perger, pues luego una vez nos lanzamos para... Pues puede ayudar a desenvolverme, salir adelante con terapias ambientales, que eran un... en un centro de integración de salud mental del área de autismo. Pues ahí nos enseñaban, bueno, a la que era el álper, que era salir adelante, las cosas buenas y las cosas malas, que cómo te debes de comportar y dirigirte a las personas. Y eso, pues también me ha dado seguridad. Igual también en que tomé clases de teatro y el diplomado que estudié en la Universidad de Anáhuac. ¿De qué lo tomaste? Bueno, se llama de habilidades sociales y vocacionales. Bueno, yo en la especialidad en turismo. Ah, mira qué bien, un diplomado en habilidades sociales y vocacionales con especialidad en turismo. Sí, de todas esas cosas me han dado como más seguridad, más como más independiente de mí mismo y pues poder realizar así como más cosas y estar preparado para pues lo que pudiera venir más adelante. Inclusive pues también ya me siento más segura andando entrevistas, ya no, no, otros como que se sienten nerviosos o se traman o no, pues se les cuesta trabajo como que hablar. En público, en una entrevista así como estas. Y tú muy bien, fíjate, qué gusto. Y entonces a los 18 años fue, pero tú cómo lo notabas cuando era pequeño con respecto a su hermano, sus primos, los compañeros de clase. Bueno, cabe mencionar que Ricardo desde que nació tuvo problemitas, o sea, le faltó oxigenación en el parto y eso que fue cesárea programada. Aún así no subía de peso, tenía reflujo de tercer grado, enferma, faringitis, de repetición. Bueno, todo el primer año de Ricardo fue, merecían algunos médicos el sobrevivir, ¿sí? Porque tenía tan bajo peso. Los pediatras nos dijeron, es que su niño tiene retraso mental. Entonces con ese diagnóstico nos quedamos y empezamos a darle la estimulación temprana. Yo me tuve que ausentar dos años para salirme de trabajar para darle, pues, a todo, ¿no? ¡Qué bueno! Que terapia de lenguaje, que terapia motora, que andar de médico en médico a un peregrinar. Y sí batallamos en que nos los dieran el diagnóstico porque no hay los suficientes especialistas. Y además una cosa que, como tú me dijiste, ¿en qué lo notaba yo? Pues que a veces yo decía, bueno, ¿por qué en áreas, en unas áreas es tan inteligente? Por ejemplo, tiene muy buena memoria, se ubica perfectamente en el espacio, cosa que ni yo lo puedo hacer, ¿no? Y digo, eso no, como que no me checaba, ¿no? Las capitales del mundo, las banderas, él se las sabía muy bien. Entonces, hasta que después llegué con una paido psiquiatra y me dijo, pues, yo sospecho que tu hijo tiene Asperger. Y entonces nos derivaron al psiquiátrico Juan N. Navarro, en donde nos lo... ¿Paido psiquiatra se dice a los psiquiatras de niños? Sí, paido psiquiatras es el... ¡Ah, mira! ¡Qué bien! ¿Y eso a qué edad fue cuando por fin conociste a esta paido psiquiatra? Pues fue como entre los 15, 16 años de... Y a partir de ahí una serie de estudios hasta que al fin atinan en decir que sí, efectivamente. Que sí, efectivamente. Mira, pues yo lo veo de maravilla, ¿eh? ¿Hay algunos otros casos de Asperger más, más profundos, digamos? Mira, supuestamente ahorita están saliendo en la literatura que ya hay tres tipos de Asperger. Uno más funcional que otro, otros que se juntan con trastornos de déficit de atención con Asperger. Y otros más profundos. Que ya roza el autismo, ¿no? Sí, posiblemente eso se está... Bueno, eso vi, lo que está de repente leyendo. Bueno, aquí lo importante y lo interesante y la razón por la que los invitamos es porque han sabido defenderse respecto del juicio de interdicción. Cuéntame cómo, cuándo, de dónde te enteraste que existía la posibilidad de hacer un juicio de interdicción para garantizar el futuro de tu hijo en caso de que tú faltaras, ¿no? Bueno, y luego, bueno, todo lo que ha ido pasando hasta que al fin ajustaron las cláusulas al modo tal que ustedes quedaran satisfechos. Adelante. Bueno, nosotros nos enteramos así por cuestiones de que decíamos, ya en los 18 años tendríamos que hacer un juicio. Después asistimos a una plática que nos dieron los abogados para, a grandes rasgos, explicarnos en lo que consistía. Mi esposo como que no estaba muy de acuerdo y empezamos a decir sí, sí. Pero a mí lo que me llevó a decidir que sí fue que en esa ocasión me mencionaron que si a ellos los involucraban en algún delito o algún ilícito, ellos saldrían protegidos o amparados con eso. Y a la larga, en otros foros yo preguntaba y todo el mundo me dice que no, que ellos tienen que, si cometen algo, ellos tienen que ir a la casa. Esta es la clave para decidir si hacer o no juicio de intervención. Eso fue la clave para mí. Claro, claro, porque hablan de que las personas con Asperger o con discapacidad intelectual, cualquiera que sea, aunque el Asperger es una discapacidad de la comunicación, no discapacidad intelectual. Sin embargo, comparte la ingenuidad, digamos, el ver a todos como de buena voluntad, buenas personas, sin malas intenciones y puede caer en las redes de la mafia por creer que está haciendo algo bueno con gente buena, por no tener malos pensamientos. Vamos a un corte y regresamos. Este es el punto más importante que gira en torno a las personas con algún tipo de discapacidad intelectual o de la comunicación como es el Asperger. Vuelvemos. Gracias por ver el video. 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 Continuamos en Anunciación TV y entramos al punto central de esta conversación, que es la inocencia, la ingenuidad de las personas con Asperger, que es un problema o un reto, una discapacidad de la comunicación, y las personas con discapacidad intelectual que confían excesivamente en los demás, como ellos tienen un corazón puro, creen que los demás también son buenas gentes y pueden correr muchos peligros. como el ser cooptados por la mafia para cometer algún delitos o pretexto de que a esa persona con discapacidad intelectual o con Asperger nadie la va a sancionar. Y entonces eso es lo que hace que los papás de inocencia, ¿verdad? Y eso es lo que hace que los papás de inmediato digan, qué peligro, ¿verdad? Mejor lo protejo con un juicio de interdicción. A ver, platícanos. Sí, pues en eso estamos, que si nos dijeron que era, que nos mencionaron que los protegía en un momento dado de pisar la cárcel, si los involucraban en algún ilícito. Entonces eso nos llevó a hacerlo. Eso lo hicimos en el 2008. ¿Y en qué consistió el proceso? El proceso consiste en asistir con un juez de lo familiar y presentar, pedir la jurisdicción voluntaria, ¿sí? Y en la que pedimos que nos nombren, obviamente, un tutor y un curador para Ricardo. En ese caso, quedé yo como tutora y mi esposo como curador. Y a él se le practican dos estudios con dos médicos salinistas. Y es en un periodo, en otra evaluación son otros dos y dan el veredicto. Se nos nombran a nosotros tutores interinos mientras se lleva el caso y una vez que dan la sentencia ya se le atribuye el tutor. El tutor y el curador. El curador. Y que quedaron ustedes, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó después? Que salió en todos los periódicos de México el caso de Ricardo, ¿no? Bueno. Donde los jueces tuvieron que atender a una objeción de parte de Ricardo, una refutación a lo que había quedado en el acta o en el dictamen. Platícanos. Pues sí. Nosotros hicimos ese juicio antes de llegar a CONFE. Mucho antes. Después ya él quedó admitido en CONFE y ahí hay procesos de sensibilización, tanto para padres como para los chicos. Ellos ahí cursan con el taller de autogestores. Y en una plática que ellos tuvieron de capacidad jurídica, exactamente estaban viendo el artículo 12 de la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. Y ahí estaban viendo exactamente los pros y los contras del juicio de interdicción. ¿Nos quieres platicar, Ricardo? Oye, qué interesante. O sea, tú llegas a CONFE, tomas un curso de autogestión. Exactamente. Te dan incluso clases de derecho, ¿no? Pues parte, sí, porque vemos los artículos, conocemos los derechos, vemos nuestras obligaciones. Qué interesante. Y pues sí, nos preparan para dar nuestro punto de vista, testimonio en algún congreso, en algún foro o en alguna plática, en un panel, por ejemplo, o en el caso de que principalmente tenga que ver con el tema de discapacidad. Y de ahí pues surgió todo. En la plática, existe el abogado que está llevando el caso, que es el licenciado Andrés Aguinaco Gómez Montt, y de ahí pues ya nos empezó a platicar los pros, los contras, las ventajas, las desventajas. Y yo le pregunté qué sería forma de quitarlo. Y él me dijo que sí. ¿El juicio de interdicción? Exactamente. O sea, ya suprimirlo, que no fuera necesario. Sí, por así decirme, llegó la inquietud de preguntarle, digo, ¿se puede revertir, se puede quitar ese, mi estado de interdicción? Y dice, sí se puede, pero no es fácil, pero sí se lleva un proceso largo. Él me dijo que se hacía mediante una demanda de amparo, que es como un juicio de derechos humanos para exigir que te respetaran tus derechos humanos y así también se pudiera pedir que otras cosas como para que nos brindaran los apoyos para tomar las mejores, las decisiones que pudiéramos, se pudieran venir a nuestra vida y pues ser mejores personas, cada día desarrollarnos más. Entonces, eso, y aparte también que nos hicieran valer mis derechos y el de todas las personas con discapacidad que se pudieran ver en la misma situación. Ajá. ¿Y el artículo que menciona tu mamá cuál es? Es el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ajá. Y dice que es igual reconocimiento como persona ante la ley. Digo, tiene mucho que ver con el juicio de interdicción porque ahí dice que todo lo que tenemos derecho, o sea, derecho a decidir y derecho a poseer, le demos derecho a la capacidad de ejercicio y la capacidad del gozo. El gozo es cuando tú tienes algo o poses algo y de ejercicio es cuando tú lo llevas a cabo, ya sea solo o con la ayuda de las otras personas. Pero con el juicio de interdicción esto no lo es posible, siempre y cuando tiene que ser mediante la autorización del tutor o la persona que se haga cargo de ti, ya sea tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, tu hermano, cualquier persona que sea, siempre y cuando sea mayor de edad. Ya entiendo. Entonces, tú querías no tener un intermediario para la toma de decisiones. Si tú puedes poseer una propiedad, no tiene que ser el tutor el que te supla en la firma de adquisición de aquella cosa, ¿no? Sí, así es porque esto viene como si fuera uno, un menor de edad, o sea, no tiene derecho a tomar decisiones políticas, jurídicas y sociales. Ni a votar. Ni a votar. No, tampoco. Bueno, en ese caso sí dicen que a votar, pero muchas veces como que eso no es impedimento, ya que pues aparte los que están en las casillas como que pues no tienen así como mucho conocimiento acerca de eso y más cuando pues ven a una persona que no le es notoria físicamente la discapacidad, sino es mediante característico y de comportamiento. Entonces, bueno, eso en parte legalmente, si no, no podrías votar sin la autorización del tutor, pero en mi caso yo sí pude votar. O sea, no, no tuve ningún problema, inclusive saqué mi IFE y pude valer mi derecho al voto. Pero eso fue después del juicio, después de haber aclarado las cosas en el juicio de interdicción. Sí, ya teniendo el juicio de interdicción y ya de antes de que se hiciera este proceso. A ver, ahora cuéntanos el proceso. Tú le preguntaste a tu profesor si se podía revertir el juicio de interdicción al que estabas ya sujeto. Así es, sí, al abogado. Ajá, y te dijo que sí. Sí, y me dijo, sí se puede quitar, pero nada más que hay que, pues seguimos un procedimiento largo y se empieza pues poco a poco. Y ahí deben terminar de que, pues el juez también dictó un amparo, que te pudieran también proteger y que te pudieran ayudar, por ejemplo, a que tomes decisiones que tú no puedas, puedes tomar solo o que se te compliquen. Porque, pues, a la una de esas necesitamos apoyos para salir adelante porque no entendemos algunas cosas. O, por ejemplo, utilizan como que otro tipo de lenguaje que no es el adecuado ni la accesible para nosotros. Inclusive, pues, ellos hablan en sus términos legales y uno no sabe ni, oye, ¿qué dijo? ¿de qué trato todo esto? Entonces, como que nos tienen que traducir como si fuera otro idioma, el idioma de abogados y de leyes. Ah, muy bien. Sí, así es. Y entonces, ¿tus papás te hicieron el favor de emprender ese viaje nuevamente ahí? Sí, bueno, ya, pues... ¿Se hace en el Ministerio Público, perdón, o con quién se hace primero? Se hace, bueno, nosotros primero metimos la demanda con el juez del juzgado de lo familiar. Ah, ya. Sí, de ahí se empieza a hacer el procedimiento. Sí, empezamos, bueno, ya con la plática de una junta que hicimos en CONFE, con el apoyo de mis papás, del abogado de CONFE, y en ese tiempo que estaba la maestra Abigail Hernández, que ahora ya, que en paz descanse, y ahora, pues, le dio seguimiento a la actual directora Raquel y al INEC, y de ahí empezamos con lo que es emprender esta lucha para que, pues, pudiera recuperar mis derechos, y así, pues, también nos dio la idea de que también esto, que se iba, de que después nos enteramos que se iba a dar, que se había dado por primera vez, pues, pensamos que era una forma de que también pudiera, pues, beneficiar a mis compañeros que pudieran estar en la misma situación. Y por eso es que le estamos dando tanta promoción, porque parece ser que los periodistas nos hemos dado cuenta de que esto es importante. Las personas con discapacidad, sobre todo de la comunicación, que es tu caso, no es una discapacidad intelectual, propiamente dicho, sino discapacidad de la comunicación. Sí. Entonces, el tener dificultades para relacionarte no significa que estés privado de la capacidad de entender, entre lo bueno y lo malo, lo que te conviene y lo que no te conviene. Tú sí lo entiendes, de manera que puedes recuperar, en ese juicio de interdicción, algunas posibilidades de tomar decisiones importantes, como cuáles, en qué quedó el acta. Que no puede tomar él solito como decisión y que sí puede. Bueno, mira, te quiero especificar que cuando nosotros nos salió el resultado del primer juicio de interdicción, dice incapaz. O sea, desde ahí empezamos con el término como agresivo y todo eso. Había que corregirlo. A despectivo. Y después, con todo este proceso que seguimos, ahorita se dio una presentencia. Nos van a informar más adelante, nos las van a dar también por escrito. A Ricardo le hicieron llegar los diez, pues diez frases en forma de lectura fácil. Sí, pero a nosotros, como los papás van ahí, va ahí Ricardo, el juez nos va a volver a hablar y nos va a decir que en qué va a poder Ricardo tomar decisiones y en cuáles no. Pero estos diez renglones que te dieron a ti, donde ya viene que sí puedes y que no puedes. No, no viene. No viene todavía. Todavía no, sino simplemente se dio una presentencia que consta de diez puntos y que también ha sido difundida por todos los medios. Por todos lados. Exactamente. Yo pensé que después de esa ya había salido otra, pero todavía no. No, hasta ahorita no ha salido ningún informe. Entonces, platícale al público que no ha leído, si acaso, porque esto es por internet y llega a todo el mundo. Sí. Aquí en la República Mexicana se ha hecho por primera vez algo, si es algo inédito, es algo histórico. A todos nos ha llamado la atención. Se le entregó a él mismo, a Ricardo, una carta de diez puntos, donde le explican qué es lo que sigue. Platícales tú. Donde te explican en estos puntos que te van a hablar en un lenguaje sencillo, que el dictamen te lo van a entregar a ti personalmente, que si hay algo que tú no entiendas o que no estés conforme, lo van a volver a platicar. ¿Qué más dice? Pues también dice que, bueno, el primer punto que es el más importante, que es el que nos daba la razón. O sea, que estábamos en lo correcto en lo que hacíamos. Y bueno, pues los demás puntos en resumen es como tú mencionas, que me va a llamar, que me va a platicar conmigo y vamos a decidir qué decisiones tendrá que tomar yo solo y qué decisiones tendrán que apoyarme por las personas que me rodean, mis papás, mi familia, para que yo pudiera como desenvolverme más y ser una mejor persona y superarme mejor cada día. Y aparte también ahorita no hay ninguna fecha para que se haga esa reunión con el juez. Estamos en la espera, no sabemos cuánto tiempo se vaya a llevar, pueden ser semanas, días o meses. Inclusive pues no sabemos si vaya a ser todavía en este año o el otro, pero esperemos que sea pronto y sea antes de que termine el año. Muy bien y estaremos muy pendientes. Pero ahora después de este corte quiero que nos cuenten qué es lo que han aprendido. Cuando unos papás se apresuran a proteger o sobreproteger a un hijo mediante un juicio de interdicción, ¿a qué se están arriesgando? ¿O a qué están exponiendo al hijo? Y si no lo hacen en absoluto, ¿a qué lo exponen? Entonces, ¿cuál es el punto medio? ¿Nos platican después de un corte? Claro que sí. Gracias. Regresamos. Gracias. Regresamos. 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 Continuamos en Anunciación TV, tratamos de descubrir si conviene o no finalmente hacer el juicio de interdicción o de qué manera hacerlo para que quede realmente garantizada la integridad de la persona que será el protegido, digamos. Platícanos tú esta parte, por favor, como mamá de Ricardo. Bueno, tendrían que pensarlo primero, platicarlo en familia, en qué sí se van a poder apoyar cuando, más que nada, cuando ya no estén los papás con el chico. Y también ver, de acuerdo a la discapacidad que tienen, qué situaciones sí pueden tomar decisiones y qué situaciones no. Pero lo interesante de esto es que precisamente se está buscando un modelo más actual, porque usted tiene, creo que 200 años, entonces en busca de un nuevo modelo que a cada quien le dé los apoyos que necesite. Y no lo catalogue para todo como incapaz, porque él ni siquiera puede ir a sacar su pasaporte solo. Y puede, sí puede, ¿no? Sí. Por ejemplo... Tiene la habilidad, digo. Sí, si existieran los apoyos, por ejemplo, en la oficina de relaciones exteriores, que hubiera una persona que le estuviera ayudando más. Todos nos equivocamos, ¿eh? Al llenar las famosas... Sí, sí, son muy complicadas. Entonces a ellos facilitar, darles un poco más de tiempo, alguna persona que estuviera, ese es un apoyo, una modalidad de apoyo. Por ejemplo, sentarlos en un espacio donde no haya tanto ruido, tanta gente, porque eso causa mucha confusión. En cada lugar, cuando van a votar, darles un tiempo, darles las facilidades. Ahorita ya están empezando, ya hay para los que no pueden ver bien, para lectura en braille. Entonces eso es lo que se busca realmente, los apoyos que necesite cada persona. Claro, según su necesidad, ¿verdad? Así es. ¿Tú qué necesitas, Ricardo? ¿Silencio, espacio, calma, para poder leer un documento difícil, contestar un cuestionario para ejercer un trámite, realizar un trámite? ¿Qué te aturde en todo caso? Pues me aturde que la presión, o sea, que haya mucho ruido, que me desconcentren, y yo, pues, lo que pediría, pues, era calma, tiempo, espacio, para que, pues, en ese caso, podía yo leer un documento y, pues, que también hay una persona a mi lado para que me explique si me iba a atorar en algo, o me puede ir a costar algún trabajo, alguna palabra, alguna frase. Digo, pues, porque no todo lo entendemos y a veces es en un lenguaje muy abstracto. ¿Y tienes dislexia o no? No. Nada, nada de eso. Claro, hay compañeros que sí tienen, ¿no? Asperger, dislexia también, al mismo tiempo, ¿verdad? O alguna otra discapacidad con dislexia. Ay, sí, es todo, todo un arte esto de entender al ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿ustedes creen que con esta experiencia de Ricardo el juicio de interdicción sea más flexible, de manera que quede como resultado en que sí pueden tomar decisiones y en que no, en lugar de que sea radicalmente todo a través de un tutor o un curador? Claro que sí, eso se está buscando. La mayor sensibilidad para los jueces, los magistrados, las personas que puedan legislar a favor de ellos, para que ellos se sientan más realizados, más felices. No estarlos diciendo, el tutor, ahora, pues, vas a vivir en un internado, porque yo ya no te puedo cuidar. Porque, al fin y al cabo, el tutor es el que decide, en casos extremos que se pueda dar, ¿no? Y ahora lo que se intenta es que Ricardo decida toda su vida si él quiere incluso comprar una casa, rentar una casa o vivir donde él decida, ¿no? Sí. ¿Él puede ya, se intenta que él pueda ser dueño? Sí, se intenta porque estamos hablando de un mundo de inclusión. Esto es lo moderno, porque anteriormente los teníamos relegados en casa. Y ahora los estamos exponiendo al mundo. Y entonces se está dando la inclusión a nivel de laboral, social, del arte, del educativo, todo eso. Entonces, tendemos que darle el apoyo, sensibilizar a la sociedad, ¿sí? De que los chicos pueden, porque con esto nada más nos damos cuenta en todos sus déficits y no vemos sus potencialidades que cada uno tiene. Ahora, en el corte nos decías que también los entrenan para distinguir entre el bien y el mal, para distinguir entre los, para saber cuáles son los riesgos que corren ante una nueva experiencia y nos decías que les enseñan incluso el plan A, plan B y plan C en caso de que suceda esto, esto o aquello, ¿no? Sí, claro. Yo, en CONFE tomamos un curso que nos sensibilizó a nosotros, que también nos cambió nuestra actitud, ¿sí? Ya de cambiar del proteccionismo al dejarlo ser y que ellos también corren el riesgo en sus experiencias, ¿no? Si ellos toman una decisión, pues sí, tú decidiste ir y te pasó esto y lo otro. Entonces, también hay que darlos en la dignidad de riesgo. Si nosotros no los, no les permitimos que tomen sus decisiones las mínimas, nunca van a poder tomar unas decisiones más trascendentes. Y entonces tenemos que empoderar cada día a nuestros hijos, aunque tengan el juicio de interdicción o no, tenemos que empoderarlos para que ellos sepan ver hasta donde sean sus posibilidades, si están siendo maltratados, si están siendo engañados, si hay posibilidades de que ellos se autorrealicen, tengan metas y puedan ser más felices. ¡Qué bien! ¡Qué gusto! ¿Y qué sientes cuando oyes hablar a tu mamá, sí? Ya más consciente, más madura ella también, porque ha tenido que aprender todo esto. Sí, pues yo la, como dices, la siento más segura, como que más contenta y de que ya más sensibilizada, ya me ve de otra forma y como que antes pues pensaba que, ay, que ya no iba a llegar a muy lejos, como todos los papás, pues ya al dar al tomar este curso con CONFE y ya, pues aprender a tomarme más en cuenta y también igual en apoyarme en las decisiones que he tomado, ya también, pues me pregunta primero a ver qué quieres hacer, a dónde quieres ir, ¿quieres ir ahí o quieres ir acá? Entonces sí, me ha ayudado también mi mamá a salir adelante y luego pues me he sentido muy contento porque por este gran cambio que, pues se ha dado en nuestras vidas y podemos como que salir adelante, igual pues con mi papá, pero pues está más adelante mi mamá primero. ¡Qué bueno! Oye, y dime, efectivamente cuando vas a tomar una decisión, te sientas, platicas con tu mamá de los riesgos que podrías correr en el camino al tomar esa decisión y las decisiones para salir librado de todos esos riesgos. Sí. Si lo platican, van haciendo como una ruta de lo que podría ir pasando. A ver, platícanos. Sí, pues depende del caso, por ejemplo, si me quieren invitar a algo o depende de quiero comprar a alguien y me dicen, Dios mira, si vas allá, puede pasar esto, puede pasar lo otro y te conviene mejor acá porque está más cerca o está más accesible. Pues así cosas así sí platicamos, vemos las ventajas y las desventajas de cada cosa y pues también sí me han apoyado pues para saber qué decidir y quién qué hacer. Y entonces vas aprendiendo a pensar mejor. Así es. Con más madurez y más conciencia, ¿no? Sí, porque a veces uno está indecisible y pues no sabe ni uno por qué decidirse a qué cosa hacer. Entonces mejor es pedir como que opiniones para ver qué me lo recomiendan a uno, qué vaya a hacer o qué vaya a comprar o qué vaya a tramitar, sí. O para que tú al platicar descubras cuál es la mejor decisión. Exactamente. Ajá, que haya la oportunidad de diálogo para que en el diálogo tú descubras qué te conviene, tú solito, ¿no? Lo descubres, ellos verifican tu decisión y te dicen muy bien, qué bueno, lo has descubierto y es a ti nada la decisión, ¿no? Ahora, dime, tus compañeros, tus amigos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria que te ven ahora diferente, están sorprendidos, los has visto. Sí, los yo he visto, bueno, están sorprendidos, muy contentos de que pues se les tengan el ejemplo, que pues sea algo que se ha ido nuevo y que a lo menos que pues las han dejado como impactados con la noticia, pero que ellos me han brindado todo el apoyo que necesiten y que me dicen cuenta con nosotros. Estamos muy orgullosos de tener un amigo como tú, eres un gran ejemplo y sabemos que vas a beneficiar a mucha gente, eres de los pocos mexicanos que pues emprenden una lucha así como esta y que pues se sienten muy contentos y que van a apoyarme hasta el final y muy contentos de pues de tener a un amigo así como yo y adelante en lo que se ofrezca. Qué bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Bueno, pues necesito pues terminar con lo que es este, esta fase, lo del juicio de interrupción, luego probablemente pues seguir trabajando y seguir superándome más, inclusive pues poder ese tramitar mi licencia y a ver si se puedo yo manejar, aprender a manejar pues también tener mi coche o comprarme mi casa, pues sí, aprender pues todas las cosas o decisiones que hace cualquier ciudadano pues para ser independiente y pues también hacer su vida pues ya pues formarnos obra de familia, teniendo otros gustos, otros intereses, pues así como va uno en las etapas como que de cualquier persona, nace intereses, te reproduces y pues te mueres. O sea, eso sí va uno haciendo como que... No, no solo eso, también sembramos árboles, escribimos libros, nos casamos, nos enamoramos, actuamos en una obra de teatro, ¿no? Sí, eso pues estoy realizando mucho, desembrezarlo, dejas una enseñanza, pues sí, todos estamos aquí por algo. Para cumplir una misión, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, y tú ya descubriste que parte de tu misión es abrir brecha para todas las personas con discapacidad intelectual para que vayan con más conciencia por la vida, ¿no? Así es. Dime, ¿cómo distingues tú, cómo distingues, esto es bien importante porque es lo que llevó a tu mamá a procurar para ti un juicio de interdicción? ¿Cómo distingues ahora, cómo adviertes y te das cuenta del abondado de la maldad, de gente con buenas intenciones y gente con malas intenciones? ¿Cómo lo descubres? Bueno, lo descubro es cuando, por ejemplo, de los que se están interesados en el tema, y digo, principalmente, pues, son gente que ya está sensibilizada o que tengan algún familiar con discapacidad y que, pues, ellos están como, son como que más empáticos con la situación o ya han pasado por algo o tienen más conciencia en que saber en que la discapacidad no somos exentos de tenerla. Y bueno, de otras personas, las que, pues, no entienden esto, es que a lo mejor no han tenido en el camino el tema de discapacidad, no han convivido con alguna persona con discapacidad. Por ejemplo, no nos han creado conciencia de que también merecemos las mismas oportunidades que todos, que todos, que podemos, no tenemos barreras y que podemos salir adelante. Algunos podemos ser aptos suficientes y tomar nuestras decisiones con o sin apoyos, y otros, pues, como por su discapacidad, que es un poco más profunda y tienen que como que sacarlos ellos más adelante y tener como que brindarles más apoyos. Y de otras personas, yo diría que hay que falta sensibilizarlas porque, aparte de que tienen falta de conocimiento de la discapacidad, piensan que estamos enfermos, que tenemos capacidades diferentes, que somos incapaces. En sí, pues, hay que enseñarles que también el término correcto es personas con discapacidad. Y, bueno, en ese caso, nadie, nadie somos exentos, podemos tener un accidente, una enfermedad. Inclusive que en nuestra familia llegue una persona con discapacidad, eso no lo sabemos. Claro. O sea, nosotros, hasta nosotros mismos podemos tener un hijo, o sea, no sabemos. Pero dime, tú, cuando vas por la calle, ¿te puedes percibir que corres peligro, que hay una persona que te quiere robar o que te quiere molestar? Claro, o ya distingues, para que tu mamá vaya más tranquila por la vida, tú ya distingues que te debes defender de gente malintencionada. Sí, pues, más o menos, o sea, ya uno va aprendiendo. Depende de que uno ve que si alguien te sigue atrás, o si alguien te ve como que muy fijamente, o como que te quiere hacer como que caras de, o que te quieren hacer algo, o era yo la otra persona, ahora le di una beso, ¿no? Y, pues, uno siempre está atento y me han enseñado a que me vaya donde haya como que más gente. Por ejemplo, cuando vaya en el transporte o en la calle, siempre ir por lugares donde no haya tanta gente, pues, para uno sentirse seguro y siempre voltear, a ver si alguien te sigue, o si un coche viene de atrás. Pues, así más que nada, andar por el sentido de que vengan el contrario de los carros. O sea, yo voy de enfrente y los carros vienen enfrente de mí. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Excelente. Muy bien. Y ya la mamá tranquilísima, porque ese es el aprendizaje que todos tenemos, ¿no? Sí. Sí. Obviamente que salimos de la zona de confort, de no estarnos esperanzados en que siempre se le va a tener que proteger, ¿no? Sino empoderarlo en cada aspecto para que él se desenvuelva cada día mejor. Muy bien. Y ahora, antes de hacer cualquier juicio de interdicción, que consulten con los profesionales de CONFE, ¿verdad? Sí, exactamente. Con el abogado, con su grupo del Centro Estratégico de Impacto Social, que, bueno, son alumnos del ITAM que formaron este grupo, para igual apoyar a personas que se pudieran ver en la misma situación, trabajar con actos jurídicos, civiles. Igual son un grupo de abogados que ellos tuvieron esta iniciativa de, al final de, pues, un trabajo o algo, para que ellos pudieran salir adelante y apoyar, pues, también a las personas, abrir brechas, como dices. Qué bueno. Y los datos de este Centro Estratégico de… Impacto Social. Impacto Social en el ITAM o a través de CONFE. A través de CONFE, sí, o con el licenciado Andrés Aguínaco Gómez Montt, que es el que está llevando el caso. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Ricardo. Te felicito, de verdad, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por la oportunidad de este espacio y esta entrevista para, pues, explicarle a la gente, pues, de la discapacidad, del curso de interacción, sensibilizar a las personas y, por ejemplo, difundir esto que, pues, les va a beneficiar a mucha gente que pudiera tener alguna discapacidad. Inclusive, pues, que también nos enteramos que se está dando por primera vez aquí en México, que va a ser un paradigma muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Igualmente a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. No, al contrario. Gracias. Pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos.